Antorcha TV Con gran entusiasmo se reunieron en la comunidad de Rancho Nuevo de la Cruz, municipio de Arramadillo de los Infante, los artesanos que durante toda su vida se han dedicado a la elaboración de objetos de piedra volcánica. El motivo fue la entrega de herramientas que les servirán para hacer más fácil su trabajo, pues anteriormente solamente utilizaban herramientas que ellos mismos elaboraban como achuelas y cinceles que moldeaban en sus fraguas. El presidente municipal antorchista, Rutilo Ramírez Roque, en compañía del secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ríos Bautista, fueron quienes entregaron a más de 30 artesanos de esta comunidad igual número de esmeriles eléctricos. La verdad es una cosa para ellos buena porque es una herramienta que les sirve de su trabajo trabajan en piedra, son artesanos del municipio y nos dimos a la tarea y hoy estamos entregando esos esmeriles que tanto necesitan. Antes ellos trabajaban y trabajan todavía poco menos, con puro martillo así, a martillazo, cosas que eran más difíciles para ellos y lo cual trabajaban más, ahora buscando las tecnologías trabajan menos, les rinde más su trabajo y pues viven más tranquilos. Vamos a surtir a tres pueblos, Paradite Refugio, La Concordia y aquí Rancho Nuevo. Aquí se repartieron 37 y el resto se repartirá en los otros pueblos de Paradite Refugio y Concordia. Nos vamos a seguir apoyando, vamos a buscar un mercado para ver si es posible trasladar los molcajetes a las ciudades como Monterrey, Nuevo Laredo. Antes lo hicimos, antes lo hicimos, en una ocasión lo hicimos y la verdad por allá el molcajete tiene un valor estimado que sí vale la pena. Y aquí la verdad, aquí los explotan, aquí explotan a la gente, se los compran a mitad de precio, los venden a precio y los que se enriquecen pues son los de siempre. Una ayuda muy buena para toda la gente porque con esta ayuda nos ayudamos y siempre con esta nos mantenemos, mantenemos nuestras familias. Si hacía uno con un martillo, en lo que hacía uno, con este hago dos, que está beneficiando más. Agradezco que siempre se fije en esto, que nos ayude, nos apoye. Es un apoyo muy bueno porque me va a beneficiar a mí y a mi familia para el trabajo que trabajamos nosotros y ya no nos vamos a mortificar tanto con esto porque con esto es un gran apoyo porque esto nos facilita hacer los molcajetes como nosotros trabajamos eso, mucho mejor y no nos vamos a esforzar tanto como cuando los hacíamos a puro cincel y a pura mano y muchas gracias que nos traen este apoyo y gracias al presidente municipal que nos está apoyando y le damos todos gracias de parte de la comunidad de Rancho Nuevo de la Cruz. Son alcaldes a Torchita, sí, qué bueno que están trabajando porque antes los alcaldes que estaban pues no se fijaban en uno acá, no ponían sus ojos en las comunidades como lo están haciendo nuestros presidentes nuevos que entraron de Antorcha. Y no nada más en este municipio, en los municipios que están ganados siguen igual apoyando y pues muchas gracias y sigamos apoyando el movimiento que es de Antorcha y los presidentes municipales. Entrevistas, reportajes, opiniones nacionales e internacionales, humor, cultura y mucho más. Ponte listo, ponte buzo, lee Buzos de la Noticia, búscala en las tiendas Ambros o en los puestos de revistas del Centro Histórico. Encuéntralos en Facebook y Twitter como Buzos de la Noticia o en nuestra página web www.busos.com.me Antorcha TV